Bueno, han aparecido las encuestas del diario AS, recientemente, hace dos días apareció una que decía que más o menos como que el Barça gozaba de más cariño en España que el Real Madrid. Bueno, vamos a ver, yo por mi función en el club viajo muchísimo, esa es la verdad. Yo creo que casi todas las semanas viajo tanto al extranjero como a algún lugar de España. Y yo siento que al Madrid se le tiene mucho cariño, esa es la verdad. Y que, bueno, de hecho, por ejemplo, a la Fundación del Real Madrid estamos presentes en 50 países y permanentemente estamos recibiendo peticiones para abrir escuelas. Yo sinceramente no tengo esa percepción, no tengo la percepción de que a nosotros se nos quiera menos. Yo creo que incluso es lo contrario, yo creo que cada vez tenemos más aficionados en todo el mundo. Quizá gracias a vosotros, cuando digo vosotros, a los medios de comunicación. El hecho de que se vean todos los partidos en todas las partes del mundo, pues creo que acabe que ayuda a acercarnos.